¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, un vídeo de urgencia así rápido. Ya sabéis que hoy, Día de los Piratas, pues ha estado bugueado durante todo el día lo de conseguir, vamos, el requisito que... para conseguir el logro, ¿ok? El logro era este, del botín de la capitana. A mí me sale como he hecho, pero lo hice con otro personaje, ya veis, hace 6 años. Ahora bien, por lo visto, a muchos y a muchas de vosotros y vosotras ya me habéis dicho que al hacerlo, vamos, lo he comprobado con gente que conozco y tal, vamos, hasta aquí en casa y no saltaba el logro al hacer lo que había que hacer. Entonces, son la una y media de la mañana y ya sí, a eso de la una lo han arreglado, ¿vale? Así que tenéis hasta las 10, hasta que acabe el evento, para venir. A ver si se quita este, Corruptus, Corruptus, cielo, quítate. Vale, bueno, tendríais que hablar con la capitana, le damos a por la capitana, ¿vale? Y ahí veis, logro conseguido. Entonces, ¿qué opciones tenéis? Venir con otro personaje, aunque sea, no sea de nivel 100, vamos, no sea de nivel 110, puede ser de nivel más bajo. Venir y hablar y hacer esto. Ya veis que esta es la forma de conseguir el logro, es que no tiene más. Entonces, de esa forma, pues conseguiréis el logro. Ya habéis visto, pues, que es un logro de estos ligado a cuenta. Entonces, os va a salir, lo vais a tener con todos. Las personas que habéis interactuado ya, ¿vale? Que ya no sale la frase, lo he comprobado también. También con personajes que ya habían utilizado la frase y no les había dado el logro, no aparece la frase. Entonces, pues bueno, la única solución, si queréis sacar este logro este año, por lo menos de momento, no sabemos si un poco más adelante, ya en la noche cerrada lo arreglarán o no, pero si queréis sacar el logro, pues es eso, entrar con otro personaje. Por mi parte, por nada, pues una pena. O sea, que haya bugs, estamos en la de siempre, ¿no? O sea, que haya bugs que, entre comillas, benefician a los jugadores, como fue el caso de la montura o como es el caso de las menas, ese vídeo que os puse, que se arreglan a el de la montura de Navidad, fue a los 10 minutos, y que haya bugs como este, que hayan tardado 13 horas en hacer, que los que no hayan venido a poder hacer el logro lo puedan hacer. O sea, que las personas que ya lo han intentado, la solución, la única que se me ha ocurrido es eso, venir con un alter o, pues ya está, seguir viniendo durante la noche y rezar para que quieran haberlo arreglado. Por mi parte, nada más. A todas las personas que me habéis preguntado, os he dicho que en cuanto lo supiera os iba a avisar, así que ahora os iré recontestando a lo que os dije en los comentarios, y esto, pues oye, para que lo sepáis todo el mundo, por si no me habéis preguntado lo que sea. Así que sí, también, si podéis compartirlo con los amigos, las amigas, con la gente, para que sepa cómo conseguir el logro, pues oye, como he dicho en otras ocasiones, no me hacéis el favor a mí, lo hacéis a todo el mundo. Así que nada más, chicos, chicas, un saludazo, darle a la manita, y nos vemos en el próximo vídeo, que no son horas de ponerse a grabar. Chao, chao, hasta luego.